Septiembre, año 2013, en Puerto Gala. Y bueno, estamos enviando este mensaje para que la gente logre conocer de esta manera un poco más la localidad. Se acerque acá a conocer el turismo que se da a través de la pesca artesanal, ¿cierto? Hay muchos lugares hermosos que puedes conocer, como la Playa Bonita, las Loveras. Aparte de compartir con la gente, la Merluza del Sur, que es el típico pescado acá en esta localidad. Ahora, tú tienes acceso a venir a nuestra localidad a través de dos embarcaciones. La barcaza Yacaf y también la Don Baldo, que tienes la opción de venir unas dos veces a Puerto Gala de ida y dos veces de vuelta. También puedes llegar a Puerto Cisnes por tierra y embarcarte a hacer gestión con la empresa, por ejemplo, Los Fiordos. Y llegar en pangas rápidas que demoran dos horas aproximadamente de Puerto Cisnes a Puerto Gala. En las barcazas, tú demoras aproximadamente, desde Chacabuco, demoras como 12 horas aproximadamente acá a Puerto Gala. Mucho más rápido de lo que había sido anteriormente, que las otras barcazas demoraban 18 horas. La población ha disminuido bastante, sobre todo porque la pesca está bastante mala, porque el precio es malo. Tengo entendido que están pagando 900 pesos el kilo de Merluza. Entonces, bastante malo. No alcanza para vivir bien a los pescadores, que es de lo que viene la pesca. Aquí, por el hecho de estar aislados, las víveres, todo lo que es comida, llega desde Quellón, llega de otras partes. Entonces, es difícil también tener el abastecimiento de esos víveres. Y por lo mismo, te sale mucho más caro que en el continente, digámoslo así. La Ceremia Educación también está invitada porque ya también tenemos que, estamos trabajando juntos. En conjunto con la Junta de Sino, nos ha apoyado bastante también ella, con respecto al jardín infantil. Y también queremos ver un poco el tema de la Escuela de Portogala, que sabemos que lamentablemente está a cargo de la, por decirlo así, de la Fundación Ronchi. Que hemos tenido muchos problemas con la Fundación Ronchi porque ellos no se hacen presentes acá en la localidad. Nosotros otra vez solicitamos que la Fundación viniera al presidente o a un representante una vez al mes, para que pueda compartir con los apoderados, con los niños y vea la falta que hacen, las cosas que necesitan los niños. Pero lamentablemente hasta el momento no hemos tenido mucho apoyo de ellos. Tuvimos que estar peleando a través de los medios de comunicación, a través del diario ICEN, de varias radios de Coyhaique, de Puerto Cisnes. Tuve que ir a pelear para que se lograra que la escuela nueva que habían construido fuera una escuela digna, con lo que corresponde como en cualquier localidad de Chile. Porque nos habían entregado una escuela sin un cierre perimetral, sin combustiones lentas. No sé, las pasarelas no estaban bien construidas, no tenían pasamanos, los niños corrían riesgo de caerse. Atrás dejaron un tremendo basural, una contaminación, que llamaba una plaga de ratones. También invitamos al Ceremi de Salud, también por varios temas de, por ejemplo, los perros vagos. Ese es un tema muy preocupante acá en Portugal. Lamentablemente no hemos tenido ayuda. A veces han venido como a poner inyecciones para que no tengan perros, las perras, ¿cierto? No creo que hay más. Pero hay una plaga inmensa de perros. Porque a la gente igual le gusta este lugar, le gusta compartir con el medio natural. Con el medio natural le gusta mucho. La gente que vivimos acá es que nos gusta estar rodeado de esto, de lo que es la naturaleza. Estamos aburridos un poco de la contaminación acústica y todas esas cosas que se ven en la ciudad. Entonces preferimos vivir en estos sectores. Y estamos peleando por lo mismo para que estos lugares venga el turismo, la gente lo conozca. Y para que nos vayamos desarrollando, así como te comentaba, con el teléfono, la telefonía móvil, con el internet. Con surgir más a través de las mismas pasarelas que tengamos pasarelas nuevas. La iglesia que también sufrió la caída del lado izquierdo por un temporal de viento que hubo hace un tiempo atrás. Pero también eso se gestionó como junta de vecinos de que se va a construir nueva la capilla. Entonces, ¿no? Si ha surgido bastante Portugal, la encuentro yo. Y la idea es esa, de seguir surgiendo y que el gobierno nos apoye para poder levantar este pueblo de alguna manera y también a través del turismo. Bueno, Canal 4, Canal 41, ha tenido la oportunidad, porque gracias a Dios también se nos dan estas maravillosas oportunidades, de llegar donde Dios ha puesto la naturaleza y ha puesto también la fuerza del hombre. La garra del hombre y también, por supuesto, digamos, la fuerza de la mujer para permanecer en estos lugares. Un año después y dos meses, gira de estudio en Coyhaique. Estamos en dependencia de la Escuela de España. Se encuentran acá los apoderados, los alumnos de Puerto Gala, que están en una gira de estudio. Ellos han querido estar conversando con nosotros. Janet Marín, subpresidenta del Centro de Padres de Puerto Gala, y una apoderada, Marianela Rodríguez. Están todas las apoderadas tomando mate en esta mañana, después de haber disfrutado. Marianela, Janet, cuéntanos un poquito cómo nace esta gira y cómo está esta gira. Ya, bueno, primero que nada, presentarnos. Somos de Puerto Gala, en el colegio. Andamos de gira de estudio, apoderados y niños. Y, bueno, a partir dándole las gracias a la directora del colegio que nos acogió acá, la señora Marisol García, que no, sin conocernos nada, sin, yo creo que saber nada de nosotros, nos abrió las puertas de su hogar, de su escuela. Y darle las gracias a nombre de todos los apoderados, porque tuvimos un recibimiento súper, súper bueno. ¿Pero ustedes venían directamente para acá? No. Ah, no. ¿Qué pasó? Nosotros en principio era hospedarnos en Retiro Belén, pero por problemas que de fuerza mañana pudimos quedarnos porque el presupuesto no nos alcanzaba para quedarnos ahí. O sea, para pagarle a la Casa Belén no alcanzaba la plata. Claro, para pagar el gran aporte que... No nos habían informado de que había que cancelar aproximadamente 88.000 pesos por día, por noche, claro. Por todos nosotros. Por una noche, 88.000 pesos. Entonces, nosotros pretendíamos quedarnos del día sábado, domingo, lunes y en martes de la mañana ya nos estamos yendo de Coyhaique hacia otros lugares de la región y tanto dinero no teníamos planificado gastar. Nosotros pensamos que por el hecho de ser la Casa Belén que tiene relación con la iglesia, qué sé yo, que la Fundación Padre Ronchi son nuestro sostenedor, pensamos que íbamos a tener un mayor acojo por ese lado, pero lamentablemente al momento de llegar a Casa Belén, con ese frío, tuvimos que estar con los niños afuera. No podíamos utilizar las cocinas porque más encima nos pusieron condiciones. Nos dijeron que teníamos que estar ahí cancelando esa cantidad de dinero por noche, más no podíamos utilizar las dependencias de la cocina, teníamos que irnos a otro lugar y nosotros, que la mayoría no conoce este lugar, dónde íbamos a tratar a nuestros niños, darle la comida, era complicado. Entonces, en ese momento tuvimos que rápidamente empezar a pensar qué hacer. Y por suerte mi madre, ya hablé con mi mamá, que es apoderada de esta escuela, tengo una sobrina que está acá, la Bárbara, y la Marisol, conversamos con ella, inmediatamente nos accedió a tenernos acá. ¿Pero eso no se previó antes? Estaba todo coordinado. Estaba todo coordinado. Sí, salimos a las cinco y media de la mañana de Puerto Cisnes, llegamos acá aproximadamente cinco y media, seis, como a las nueve, nueve y cuarto, por ahí. ¿De la noche? De la mañana. ¿De la mañana? De la mañana, sí. Entonces, en ese momento, claro, había un caballero esperándonos que nos abrió el recinto, pero ahí empezó a decirnos las condiciones, que nosotros no sabíamos, que había que cancelar esa suma de dinero, que no teníamos la opción de utilizar la cocina. En ese momento, nosotros queríamos darle una taza de leche a los niños con el frío que llegamos y no pudimos hacerlo, lamentablemente. Empezamos a movernos, incluso alguna poderada llamaron al señor Horván, que también es parte de la fundación, trató de ayudarnos, pero en ese momento estaba fuera de la región. ¿Y con el obispo? Tratamos de llamar al obispo, pero no lo pudimos ubicar tampoco. Y ahí empezamos a ver qué podíamos hacer en ese momento. Llamamos a la secretaria de la fundación, trataron de... Tengo entendido que iban a hacer algo, pero al final nunca... Ellos no lo hemos visto acá, no lo hemos visto acá. Y es una lástima, ¿sabes por qué? Porque nosotros, no es por comparar, pero el año pasado realizamos esta gira a la región de la Araucanía, sin conocer a nadie allá. No conocíamos autoridades a nadie, pero tú hubieras visto cómo nos atendieron. El alcalde de Lautaro andaba todos los días en el internado de la escuela que nos facilitó. Todos los días andaba ahí preguntándole cómo estamos, si nos falta algo. Les hizo un regalo navideño a cada uno de los niños. Todas las autoridades de Temuco... ¿De cuántos niños estamos hablando? Son tres, quince. Sí, quince niños. ¿De octavos? No, es que aquí son de primero a octavo.